se ha apreciado mucho debate criterio de los diputados hemos dado nuestra apreciación incluso hay sugerencias que hemos dado se ha incorporado y hemos recibido la notificación de que ha sido incorporada exactamente como la habíamos propuesto y bueno nos ha pasado incluso en lo personal también a nosotros y bueno nos parece que exactamente todo el criterio que se va recibiendo y la presión que nuestro pueblo está sobre las mismas se tienen en cuenta por tanto por las comisiones redactoras como el gesto de las comisiones de la asamblea que lo valoran y finalmente el plenario de la asamblea que nos parece que cuando llega a su aprobación y el resultado final de ya aprobada implementación tiene bueno una poco de profundidad mayor a lo que incluso se se presenta inicialmente y es sobre todo por la opinión se vierte de todos los actores y la población en sentido general y creo que demuestra nuestra democracia participativa